Hola, buenas tardes a todos Y a todas, camaradas ¡Salud! 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 ¡No se ha oído! ¿Cómo se dice? ¡Salud! 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 Hemos venido aquí Comisionados por el Gobierno De la Tercera República A meter en vuestras sensibles mentes El mensaje poético Que esta Tercera República de las Letras Quiere traer a vuestras mentes A vuestras cabezas ¡Vaya! ¡Vaya! Bueno, con un equipo de jugadores ¡Salud! ¡Aquí tenemos!